YACO DJ Lorix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love YACO DJ music Touring the best of the present And the future of electronic music Mixed by the one and only YACO DJ You are now listening LOVIX 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 Hola Terricolas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 387 de LOVIX Mi nombre es YACO DJ Y como cada viernes a la medianoche Lo voy a estar acompañando por este recorrido de 60 minutos A través de lo mejor, lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica mundial Escuché su programa como cada viernes en el aire De Beat Radio 91.9 Y para el mundo entero A través de beatradio.com.ar YACO DJ.webs.com A través de mi aplicación móvil YACO DJ Plus O también podés estar escuchando el programa una vez transmitido A través de las principales plataformas de podcast a nivel mundial Como en YouTube, Mixcloud, Castbox y más Así que escucha donde lo escuches Te invito a que compartas el enlace Para que de esta manera más gente Pueda ser parte de esta gran fiesta de LOVIX Además, si estás conectado desde tu dispositivo móvil O desde tu PC Puedes estar en contacto conmigo mediante las redes sociales Como Facebook y Twitter Donde me encontrarás como YACO DJ O también a través de mi nuevo Instagram Donde me encontrarás como YACO DJ Music De esa manera nos manteremos en contacto Durante el show Ahora sí, no me queda nada más para decirles Simplemente darles la recomendación Como cada semana Y es que subas el volumen Ajustes tus auriculares Porque de esta manera damos comienzo Al episodio 387 de LOVIX ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.